Cuando pienso en mis faltas y fracasos Y cuantas veces a mi Dios decepcioné Yo me siento incapaz y avergonzado No merezco del Señor tener perdón Más Jesús dejó la gloria celestial Murió en la cruz y así me rescató Salvado fui por la sangre de Cristo Salvado fui por su inmenso amor Un esclavo fui de las garras del pecado Jesús me libertó Salvado fui Cuando miro a mi vida interior Nada bueno hay en mi que ofrecer Como un vaso soy quebrado en mil pedazos Más Jesús me dice Hijo ven a mi Mis marcas de dolor Él quiere borrar Él quiere borrar Me da su amor Me acepta como ser Me acepta como ser Salgado Salgado fui Salgado fui por la sangre de Cristo Salgado fui por su inmenso Salgado fui por su inmenso amor Salgado fui por su inmenso amor Él me salvó Él me salvó Él me salvó